Toyota del Perú introdujo al nuevo Avanza. Se trata de un facelift propio de la mitad de vida de la actual generación, aunque sus cambios y mejoras van más allá del plano estético. En la presentación conversamos con Joel Castillo, subgerente de planeamiento y producto, quien nos contó sobre todas las novedades. Lo más notorio que se puede ver en este momento es el diseño. El diseño exterior ha sido totalmente renovado, tiene una parrilla trapezoidal bastante agresiva, un diseño moderno, es más larga, es más ancha también, lo cual contribuye con la estabilidad. Y otro tema importante que también ha mejorado es el espacio interior. El espacio ha crecido en 70 milímetros en el interior, lo que contribuye con mayor comodidad, mayor confort. Incluso la distribución de los asientos también ha sido mejorada. Tenemos una solución tipo sofá cama, tenemos asientos reclinables, abatibles, deslizables en la segunda fila. Son los principales atributos y complementados por la mejora en la plataforma en general. El motor es un 1.5 pero que ha mejorado en términos de potencia y eficiencia también. Dicho esto, bajo el capote encontramos un motor de 1,4 litros normalmente aspirado, que desarrolla 105 caballos de fuerza y 11,5 kilogramos metros de torque. Este impulsor es a gasolina, pero también puedes elegirlo para GLP o GNV con equipamiento certificado e instalado por Toyota desde 0 kilómetros. La caja de cambio seleccionada es mecánica de 5 velocidades, aunque a partir de este estreno también estará disponible con gaja automática CVT. Esta es la gran primicia técnica del modelo y le da un valor agregado en términos de confort para el uso en ciudad. Sobre los cambios en la carrocería encontramos que el parachoques delantero ha sido completamente rediseñado. Ahora lleva una gran toma de aire central que le aproxima los productos SUV de la marca. La nueva y estilizada cara se complementa con nuevos faros y una delgada parrilla, con un par de elementos cromados en la que predomina el logo de Toyota. En la parte posterior, los faros verticales han sido reemplazados por unos horizontales que consiguen una importante mejor estética. A partir de eso, la tapa de la maletera ha sido rediseñada al igual que el parachoques posterior. En el interior encontramos una mejor distribución que aprovecha bien el espacio con 7 centímetros más entre la primera y la segunda fila. Por el lado de la tecnología, tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas para el equipo de sonido con múltiples opciones de conexión que incluye Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a la seguridad, el nuevo Avanza lleva dos airbags para piloto y copiloto, frenos delanteros de disco y posteriores de tambor con ABS y asistencia de frenado de emergencia. También incluye asistencia de arranque en pendientes, control de tracción y control de estabilidad. El Toyota Avanza tiene un precio que empieza en los 18.690 dólares para la versión mecánica a gasolina. La alternativa automática con caja CVT cuesta 20.790 dólares. Para las versiones a gas, el Avanza a GLP cuesta 19.390 y a GMB 19.690 dólares. Y este precio incluye como novedad y también como primicia los 20.000 kilómetros de mantenimiento periódico de esta unidad. Además, Toyota ofrece una serie de planes especiales y beneficios, incluyendo una garantía especial para los equipos a gas de tres años. Tenemos varias opciones. Tenemos el financiamiento Toyota Life con una cuota de 292 dólares mensuales. Podemos recibir tu auto en parte de pago, sea Toyota o no sea Toyota. Podemos recibirlo para que sea la inicial de tu nuevo Avanza. Tenemos el plan de seguro Toyota también y el plan de mantenimiento prepagado Toyota Value. Adicionalmente, para Avanza y para todos nuestros modelos también tenemos una gama de accesorios, en este caso más funcionales como neblineros, barras de techo, la canastía en la parte superior. Tenemos diferentes soluciones a los de aleación para que puedan complementar el Avanza. Y lo bueno es que todo esto no es que tengas que ir a muchos lugares para conseguirlo, sino que todo lo tienes en cualquier concesionario Toyota a nivel nacional. Cuéntanos en los comentarios sobre los cambios que ha tenido este nuevo Toyota Avanza. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic al botón de la derecha y si quieres ver más videos de Toyota puedes seguir los enlaces de la izquierda.